Somos un grupo de iniciativa ciudadana que estamos en pro del rescate de la parte histórica, de la parte gastronómica y de todo lo que es cultural y resaltar de nuestro hermoso municipio. Háblenos de cada uno de los elementos que se están representando aquí en este mural. Acá estamos representando nuestra uva porque fuimos un municipio de cultivo de uva que tenemos como iniciativa volver a recuperar. Tenemos la parte de la gastronomía y la ruta turística, tenemos por eso nuestro templo histórico que es nuestro ícono y la vagatela y todo lo que tiene que ver con la parte de recorrido histórico de nuestro municipio. Con relación a los artistas que están trabajando en torno a este mural, ¿qué podemos decir? Pues la excelente artista, la señora Carmen Ailey, quien es la que tiene el despliegue artístico, valga la redundancia y toda su creatividad está plasmada en estas ideas de nosotros como grupo significativo. ¿Se tiene pensado tomar algunos otros espacios del municipio para seguir con esta iniciativa? Sí, claro, vamos a seguir con esta iniciativa porque no solo es el rescate de la parte histórica, sino también de la parte ambiental de nuestro municipio. Entonces, sí, vamos a hacer alrededor de unos cinco o seis murales rescatando toda la idea que tenemos como grupo y lo que queremos resaltar y queremos reflejar y queremos que tengamos todos, lo que decía el Rosario, toda la gente y la comunidad, ese sentido de pertenencia por todas las cosas hermosas que tenemos en este municipio. ¿Cuál es el llamado a la comunidad a conservar, a preservar y a seguir promoviendo estas iniciativas? Todo el llamado porque todo lo que se está plasmando es lo que nos identifica no solo como Villa del Rosario, sino como ciudadanos, como colombianas y como de cualquier país porque todo lo que estamos rescatando acá es lo que se debe rescatar y lo que se debe luchar porque estamos en pro de todo inicialmente y también principalmente del medio ambiente. ¡Gracias!